Crecen las matriculaciones un 13,1% en agosto en comparación con el mismo mes de 2016 y suman 72.470 unidades. Según los datos de las asociaciones de fabricantes, vendedores y concesionarios, en lo que va de año las ventas han subido un 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta totalizar cerca de 850.000 unidades. Aunque el sector de particulares ha sido el que menos ha crecido, como señala el director de comunicación de ANFAC, Adolfo Randulfe. Las matriculaciones en el mes de agosto con 72.000 unidades y un 13% de crecimiento no se pueden calificar de otra manera que de buenas, pero es verdad que el mercado de particulares todavía está lejos de ese crecimiento y se ha quedado en un 8,5% en el mes y en lo que llevamos de año en un mero 2%. Estamos todavía lejos de las tasas de crecimiento que debería tener. Los canales de empresas y alquiladoras han tirado de las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno en agosto. Por marcas, la que más ha vendido el pasado mes ha sido Volkswagen, aunque en el conjunto del año se ha impuesto SEAT. Los modelos más matriculados en agosto fueron Volkswagen Golf, Dacia Sandero y SEAT Ibiza. En lo que va de año, SEAT Ibiza, León y el Citroën C4. Las comunidades donde se han registrado más matriculaciones han sido las de Madrid, Cataluña y Valencia.